Mira, yo pienso que más allá de cualquier situación, el órgano electoral es un órgano independiente y debe continuar con el trabajo que ha estado haciendo para poder llevar adelante el proceso eleccionario. No puede ser de que el Tribunal Constitucional tenga sensu para poder pisotear plazos, pisotear etapas y paralizar una elección. Lo que está haciendo el Tribunal Constitucional debió haberlo hecho en la etapa de selección y calificación de postulantes, sino ahora cuando ya estamos en plena carrera electoral. El órgano electoral es un órgano independiente al legislativo, al ejecutivo y también al órgano judicial. Entonces no puede ser que el Constitucional venga y se sobreponga en las decisiones del electoral. Nosotros vamos a respaldar, como corresponde al Tribunal Electoral, si es que es necesario una ley corta, con seguridad que la vamos a apoyar, porque está claro que hay que blindar las elecciones y crear un precedente para que las próximas elecciones no se paralicen. Se pone en riesgo la democracia misma, porque estás pisoteando todo un cronograma de elección y con seguridad que si se alarga la elección judicial con el cronograma para elegir al presidente, también se la va a tener que alargar un poco. Y hay fechas totalmente establecidas para que el cronograma electoral en el país se lleve adelante. Y creo que todos estamos de acuerdo de que la elección judicial se lleve adelante el 15 de diciembre. Está claro que hay varios juristas, diríamos así, que se prestan para poder paralizar y poner en riesgo la democracia en el país. La justicia se ha convertido en un brazo político para poder favorecer o desfavorecer a varios candidatos. Está claro que lamentablemente la independencia de poderes no está bien clara en el país por el sistema de elección judicial que se ha estado haciendo. Muchos favores que algunos candidatos se presten a algunos políticos que el día de mañana, lógicamente, tendrán que devolver.